No cabe duda de que GTA Online ha crecido con el paso del tiempo, llegando a tener un montón de glitches, iterex, y misterios que posiblemente la mayoría de los jugadores no conozca. Estamos finalmente en el nivel 7, el cual tendrá puntos extras para que el video no sea tan corto, aunque eso sí, estamos seguros de que este nivel no será el último. Sin nada más que decir, bienvenidos sean, y el día de hoy les presentamos, el iceberg de GTA Online. Muy buenas gente, finalmente les traemos un nuevo video después de tanto tiempo. Yo soy Longfin, yo soy Nitro, yo soy Ignus, y yo soy Stargazer. Debido a que nuestras hermanas se fueron de paseo, en este video solo estaremos ustedes y nosotros cuatro. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con el video. Deathhooker. Un día, decidimos buscar en la lista de NPCs del juego, para ver si podíamos encontrar algo único e inusual, y a decir verdad, sí que encontramos muchas cosas interesantes. Por ejemplo, hay NPCs especiales que no se pueden encontrar en circunstancias normales, pero que sí se pueden ver con la ayuda de un trainer o algún otro mod. Muchos de estos NPCs forman parte de los programas de televisión, del prólogo, hasta incluso se pueden encontrar los NPCs, que toman el rol de padres de nuestro personaje online. Sin embargo, de todos los NPCs que vimos enlistados, hay tres NPCs que nos llamaron la atención, los cuales son los siguientes. Nosotros al menos, no recordamos donde aparecen estos dos NPCs, o si son parte del modo historia o del modo online, por lo que consideramos que estos NPCs, fueron utilizados para un comercial o para un programa de televisión dentro del juego. Sin embargo, la razón de la existencia de este punto, es este NPC de aquí. En la base de datos, se registró a esta chica bajo el nombre de Ahogada, la cual es una variante sin vida de esta otra chica de acá. A diferencia de los dos NPCs anteriores, este NPC está clasificado con las letras MP, y para los que no lo sepan, esto significa que el NPC pertenece al modo multijugador, es decir, GTA Online. Es por eso que este NPC fue el que nos desconcertó más, puesto que tampoco recordamos en dónde o cuándo hace aparición este modelo. Incluso nos dedicamos a buscar entre todas las misiones que hay actualmente en el online, pero no encontramos nada relevante, por lo que si alguno de ustedes sabe algo sobre este NPC, no duden en ponerlo en los comentarios. Eibon Hertz sigue vivo. Este punto se basa principalmente en los easter eggs, que Rockstar ha estado poniendo en las actualizaciones posteriores a la del golpe del fin del mundo, en donde podemos apreciar que los mercenarios de la inteligencia artificial Clifford, siguen operando y haciendo movimientos por el estado de manera discreta. La referencia más reciente sobre este punto, es en el contrato llamado ajuste de cuentas, en donde tenemos que infiltrarnos en las instalaciones de la IA, y hacer que un traficante nos dé la ubicación exacta de una receta para narcóticos. En dicho contrato, antes de entrar a la oficina donde está el objetivo, tenemos que subir al segundo piso por medio de las escaleras de la derecha, y si nos asomamos bien, podremos ver a otro mercenario de Clifford recostado en una camilla. Existen dos teorías sobre la supervivencia de Eibon Herbs. La primera, es que el Eibon que matamos en el final del acto 3, era simplemente un clon como sus mercenarios, y que el Eibon real, está escondido en las instalaciones subterráneas del monte Chiliad, trabajando arduamente para traer de vuelta a Clifford, y así obtener venganza. Ahora bien, la segunda teoría trata básicamente de lo mismo, que acabamos con un clon exacto de Eibon, pero esta vez, este clon junto con Clifford, fueron los que planearon todos los acontecimientos del golpe del fin del mundo, mientras que el Eibon real, fue traicionado por su propio clon y Clifford, y estos lo encerraron en alguna parte de las instalaciones subterráneas, esperando a que alguien lo rescate. Esto significa que el Eibon de carne y hueso es bueno, y solo tenía la intención de crear una inteligencia artificial sumamente avanzada, pero que al final, todo se le salió del control. Avery Dogan sigue vivo. Al igual que el punto anterior, este punto trata de que Avery Dogan, no murió realmente al hacer explotar el Frogger en el que viajaba, y que el Avery real, está escondido, o que probablemente haya regresado a Texas. Esa es una teoría, que si la analizan detenidamente, no tiene mucho sentido. Sin embargo, tampoco es que la historia del casino lo tenga, ya que el final de la última misión se siente muy apresurado, aparte de que deja muchas incógnitas. Por ejemplo, se sabe que Tao Chen y su traductor, tomaron un vuelo de vuelta a China, tras haber vendido el casino a Tornington. Se supone que en situaciones como esa, normalmente hay una despedida o algo, pero simplemente Tao Chen y su traductor, ya no aparecen más en la escena final, y es la señora Baker quien nos avisa lo anterior. Es más, Tao ni siquiera aparece en la escena introductoria del golpe al casino, siendo reemplazado por su hermana, Georgina Chen, la cual nos dice que en realidad Tao, no le vendió el casino a Tornington, sino que fue forzado a hacerlo, por lo que Georgina contacta al Esther y a nosotros para poder planear un golpe al casino a manera de venganza. Otra cosa, es que el comportamiento de Tornington cambia de manera radical en la escena final, pasando de alguien pacifista que quiere ayudar en secreto, a alguien que asume total liderazgo y superioridad, hasta incluso despide al pobre de Vincent, por el simple hecho de que su disque seguridad es más eficaz que él, y sí, tan eficaz que no pueden ni evitar un asalto por un equipo de cuatro ladrones, pero bueno, a lo mejor Rockstar lo hizo así, para que posteriormente Vincent ayude a los personajes online, brindándoles información de las cámaras de seguridad del casino para poder planear el golpe. Como pudieron ver, la historia del casino no fue muy bien desarrollada, por lo que les dejo a su criterio de creer, o no, en esta teoría. Green Tooth. Por lo que hemos podido investigar, Green Tooth es una cara feliz de color verde, la cual tiene una gran sonrisa con dientes filosos, y es el logotipo oficial de una página web llamada Polycount. Dicha página es para comunidades de desarrolladores, similar a Github, solo que Polycount es para desarrolladores 3D, en lugar de códigos maestros. Créanlo o no, muchos desarrolladores que han trabajado en los videojuegos más famosos, tienen una cuenta en Polycount, y debido a esto, se ha incluido el logotipo de la página en muchos videojuegos, a modo de easter egg. Algunos de ellos son, Overwatch, Los Sims, Hitman, Spider-Man, y en este caso, GTA V. Dicho easter egg lo pueden encontrar en el túnel por donde pasa el tren, cerca del aserradero de Paleto Forest. Trabajamos para la Darknet. Como recordarán, para administrar nuestros negocios ilícitos como líder de un club de motociclistas, lo hacemos por medio de una página web, con el nombre de Open Road. Dicho nombre es una clara referencia a la página web de la vida real llamada Silk Road, la cual consistía en la compra y venta de sustancias de dudosa legalidad, y que actualmente está cerrada. La única diferencia entre ambas páginas, es que en una se compran los negocios y recursos para fabricar dichos productos, mientras que en otra se compran directamente. No les vamos a mentir, la verdad es que no nos habíamos dado cuenta de dicha referencia cuando vimos este sitio por primera vez. GTA Online es el MKUltra. Para quienes no lo sepan, el proyecto MKUltra, también conocido en ocasiones como Programa de Control Mental, es el nombre en clave dado a un programa secreto e ilegal diseñado y ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos para la Experimentación en Seres Humanos. Se puede simplificar a básicamente tener el control total en una persona, para que haga una determinada acción, o diga algo en específico. Supongo que ustedes ya saben por dónde van los tíos. En el momento en que nos desconectamos de una sesión de GTA Online estando dentro de un interior, nuestro personaje simplemente se desvanecerá para posteriormente desaparecer. Sin embargo, si estamos fuera de un edificio interior, y nos desconectamos, nuestro personaje pasará a caminar y a comportarse como un NPC común y corriente, obviamente esto se podrá apreciar siempre y cuando haya otro jugador que esté muy cerca para que el NPC no desaparezca. Otra curiosidad que podría estar ligada a esta posible referencia, es que si tenemos un penthouse en el casino, de vez en cuando veremos que van a empezar a aparecer celulares, laptops, ropa, y hasta comida regada por todos los cuartos. Esto podría significar, que cuando no estamos jugando, nuestro personaje continuará su vida cotidiana, eso hasta que el jugador, o sea nosotros, tomamos el control. Todo esto les puede sonar muy extraño o muy rebuscado, pero es más extraño que Rockstar lo haya hecho así, es decir, fácilmente pudieron hacer que nuestro personaje, desapareciera cada vez que nos desconectamos, independientemente si estamos dentro o fuera de un edificio, como cualquier otro juego multijugador, pero en este caso, decidieron hacer que nuestro personaje se convierta básicamente en un NPC, sin que nosotros, o ustedes, sepamos el porqué. En viejas versiones de GTA Online, existía un punto sin colisión en este edificio, el cual se encontraba en una puerta, que les vamos a enseñar a continuación. Rockstar se dio cuenta de esto, y lo que hicieron, fue que al momento de tocar dicha puerta, nuestro personaje morirá de manera instantánea. La razón quizás sea porque los jugadores, se aprovechaban de esto para tener ventajas en el PVP, ya que quien estaba dentro del edificio podía disparar hacia afuera, pero los que estaban afuera, no podían defenderse. En esta parte que está entre el jardín del casino y el concreto, hay una delgada línea sin colisión, la cual si pisamos, hará que nuestro personaje caiga al piso, o en algunas ocasiones, hará que nuestro personaje muera instantáneamente. También se puede usar una moto en esta parte, solo que al hacer esto, nuestro personaje también morirá instantáneamente, sí o sí. No sabemos si Rockstar no se dieron cuenta de esto, o que simplemente, no lo repararon por pura flojera. En el astillero en donde se lleva a cabo la misión, en donde tenemos que rescatar a la gente 14 de Meriwether, podemos encontrar este baño portátil. A simple vista, no tiene nada de raro, sin embargo, si lo movemos de su posición, podremos apreciar que dentro de este baño portátil, hay una versión de muy baja resolución del mismo. Esto quizás sea el resultado, de que el juego recibe más actualizaciones, que reparaciones y soluciones. Como curiosidad, no importa el cuánto nos esforcemos, para mantener la puerta abierta de este baño, ya que no podremos entrar en él, aunque sí podremos ver su interior. Y para finalizar, tenemos lo siguiente. La comunidad del juego descubrió que la arquitectura de la estación de gas de los santos, está muy mal diseñada. Para comenzar, en el suelo de la estación, de vez en cuando veremos una cucaracha de tamaño Fallout. En esta parte de la azotea, hay dos cisternas, las cuales parecen ser copias entre ellas, ya que ambas tienen ser conducto, el cual tampoco tiene sentido. En esta parte también hay dos escaleras en ambos extremos, pero el personaje online no podrá usarlas para subir a la parte alta. En la parte alta también hay dos escaleras verticales, las cuales sí podemos utilizarlas, pero solamente para bajar, ya que si intentamos subir, las rejillas circulares de las escaleras no nos lo van a permitir. Ahora bien, ¿recuerdan las escaleras inferiores que no podíamos usar para subir? Pues bien, tal parece que sí podemos usarlas para bajar, pero al momento de bajar el primer escalón, nuestro personaje será eyectado de la escalera. En el otro lado de la azotea, también habrá otra escalera para llegar a la parte alta, no sin antes ver que las luces que iluminan el letrero de la estación, están flotando en el aire. Volviendo con la escalera, esta sí funciona correctamente, sin embargo, el acceso es demasiado incómodo para caminar, existiendo el riesgo de caer. Por si todo lo anterior no fuera suficiente, la parte del letrero que dice, estación de gas, también está flotando en el aire, sin ningún soporte visible. Sin duda alguna, en este edificio se concentra toda la negatividad de Rockstar. Y bueno gente, eso sería todo por hoy, esperamos que les haya gustado el video. Como pudieron notar, se suponía que con este el nivel, el iceberg llegaría a su fin, pero decidimos arriesgarnos a extender el iceberg, por lo menos un nivel más. Ahora sí, procederemos a despedirnos, no sin antes decir que es bueno estar de vuelta con los videos de GTA Online, recuerden que nosotros somos evoluciones, y nos vemos pronto con un nuevo video.